Canario Canario es un aprendiz de composición musical que en un momento de su vida decide realizar un viaje a Francia, Canario es argentino, para hacer un curso con un reconocidísimo compositor musical llamado Morton Feynman. Para esto Canario decide hacer ese viaje en barco porque él argumenta que esos veintitantos días que le va a demorar el viaje de Argentina hasta Francia, él va a poder terminar su última obra para triple orquesta y coro, inspirando las obras. Apenas pisa suelo francés en el puerto en cuanto a personas, Canario se cruza, le pregunta si alguien conoce a Morton Feynman, si le pueden indicar cómo llegar a París. No encuentro una respuesta muy convincente, él argumenta, y creo que con mucha razón, que por falta de manejo del idioma francés, Canario prácticamente no habla francés. No le modifica mucho, él sigue avanzando su derrotero, él sabe, tiene muy claro dónde quiere llegar, y va avanzando de pueblito en pueblito, de ciudad en ciudad, y en cada lugar va encontrando un modo azaroso con las personas en la calle, situaciones que a Canario lo van modificando lentamente. Probablemente el encuentro más significativo se da con este viejito que se llama Octimius Landic, es un artista plástico, Canario se lo encuentra en la calle, y Octimius lo invita a pasar a su casa, Canario. La casa tiene un encuentro muy lindo, muy agradable, en el cual ambos hacen un intercambio de sus creaciones, Octimius le muestra sus cuadros, sus pinturas, Canario su partitura, su música. Bien no se sabe cómo se comunicaban porque ambos respetaban su idioma original, Octimius hablaba solo el francés, Canario el argentino, el español. Sin embargo, parece que esto no opacó este encuentro porque duró largas eternas horas. En un momento de ese encuentro en la casa de Octimius, Canario se aparta y empieza a sacar su cámara de fotos, empieza a gatillar, empieza a sacar fotos a cuanto objeto había en la casa de Octimius, porque la verdad toda la casa era como una obra de arte, en un museo viviente. En ese momento cuando estaba en meta de gatillar, escucha de la voz de Octimius en perfecto español la siguiente frase. Enfocar el pajarito. Canario mira para todos lados, la verdad no se inquietó tampoco mucho. Le restó importancia, siguió el encuentro, al ratito le dio la mano, se fue Canario, él sabía dónde tenía que llegar, su objetivo estaba todavía allá arriba intacto, Morton Feynman, su gran compositor. A los poquitos días efectivamente llega, y por fin, a París. Da la casualidad que ese día hay un encuentro cultural en la embajada argentina, en Francia. Entonces Canario dice, bueno, me mando de una, seguro voy a poder encontrar a una persona que me va a poder informar, al fin y al cabo donde puedo encontrar a Morton Feynman. Con la primera persona que habla a Canario se entera de una noticia que a Canario lo baja de un ondazo. Le dicen que Morton Feynman había muerto ya hacía 10 años. Esta noticia es tremenda para Canario. Empieza a deambular por la embajada, no sabe bien qué hacer, va a una habitación contigua en la cual la puerta estaba cerrada, Canario la patea, viene el cadete del embajador, lo intenta calmar, Canario reacciona, vienen subcadetes del cadete, bueno, entre todos logran, por fin, calmarlo a Canario y apartarlo y sacarlo a la calle. En ese momento Canario caminando en un vacío existencial tremendo, no sabía qué hacer. Y en ese momento mientras camina se le empiezan a venir todas las imágenes de este recorrido, de este viaje. Y de todas esas imágenes, solo una empezó a cobrar un sentido diferente, inusitado, como que empezó a emerger en el fondo. Y fue precisamente en el momento en que estuvo en la casa de Octínios Landig y que le dijo esta frase, enfocá al pajarito. Recién ahí, Canario entendió lo que le quiso decir a Octínios y es, Canario, dejáte de joder. Ya está, llegaste. Ese curso no es más que un posponer, tu esencia, tu gesto. Ya está, eso está fuera. Canario, enfocá al pajarito. Estás acá. El curso representa ese, tu ser mortuorio, seco, inerte, inexistente. Ya está, Canario, llegaste. Enfocá al pajarito. Lo invisible no es lo esencial en los ojos, solo lo visible es lo que tenés ahí. Es increíble como una frase tan simple puede impactar en alguien de una forma tan tremenda, devastadora, como fue en el caso de Canario. Al punto de que él pudo recordar su camino, recordar que tenía alas y además sentir la imperiosa necesidad de retornar a su hogar, ahora ya no en barco, sino volando. Muchas gracias.